¡Suscríbete al canal! Algunos de los temas entran un poco en el ámbito de alguno de mis colegas, con lo cual también disculpas por ese lado. Javier me ha presentado un poquito, yo trabajo como consultor y trabajo en el área de innovación de una empresa. A los consultores habitualmente, y es un ámbito, un oficio un poco denostado últimamente, parece que somos aprendices de todo, maestros de nada. Yo hace tiempo trabajaba como consultor en tecnología, ahora lo hago con el área de innovación, es un poco bastante más amplio. Se nos tiene un poco como gurús, como expertos muchas veces, incluso a veces como chamanes o como futurólogos. Y es algo que tenemos que quitar de las cabezas de mucha gente. Yo no lo soy, yo no soy ningún experto, no soy ningún gurú, no soy ningún chamán. No vengo a decir cómo tiene que ser la ciudad del futuro, simplemente lo que intento es hablar con mucha gente, tener muchas perspectivas y sobre todo dar una visión global. En este país y en otros muchos países existe la creencia o es una práctica generalizada, es decir, pues yo he hecho un proyecto de Smart Grid o he hecho unas infraestructuras inteligentes, he hecho una carretera y mi ciudad ya es una ciudad inteligente. Bien, yo creo que desde nuestro objetivo, desde el área de innovación, lo que tenemos que procurar es que la gente no se quede con ese pequeño o gran proyecto, sino que entendamos la ciudad como un conjunto de cosas que al final no es la tecnología, no son las infraestructuras, sino que es un global. Y que si no tenemos en cuenta todo ese tipo de cosas, nos podemos quedar con una visión muy muy sergadas. Con lo cual lo primero es eliminar esta visión, eliminar el tema de los gurús, de los futurólogos, que además a mí personalmente es algo que no me gusta nada. No tiene ninguna gracia saber lo que va a pasar en el futuro, porque precisamente somos nosotros los que tenemos que definirlo. ¿Qué vamos a ver? ¿El futuro de las ciudades o vamos a definir el futuro nosotros mismos, el futuro de las ciudades? ¿Queremos saber la ciudad del futuro o realmente queremos definir nosotros mismos la ciudad? En ese sentido, ¿qué hicimos con el equipo en el que trabajo, el equipo de innovación? Lo que intentamos fue pensar nosotros, pensar cada uno de nosotros en qué tiene que tener una ciudad para que yo la considere Smart, para que yo la considere la mejor ciudad en la que pueda vivir. Tiene que tener temas de medioambiente, seguro, tiene que ser respetuosa con el medioambiente, tenemos que tener transportes ecológicos, etc. Pero seguramente un gobierno, un Open Government, un gobierno transparente, un gobierno que colabore con la ciudadanía, es importante y es interesante y a lo mejor es uno de los criterios que yo elijo para vivir en una ciudad. Seguramente ahora no lo estemos haciendo, nos conformamos con el gobierno que tenemos en las ciudades. Tiene que tener talento, tiene que tener ciudadanos que estén formados, que accedan a todo un entorno de conocimiento amplio para desarrollarse, para tener trabajo. Vemos la parte económica también. Es importante que una ciudad esté orientada a uno o varios sectores productivos. Si la gente no trabaja en una ciudad es imposible que se desarrollen, sin trabajo no hay nada. Con lo cual creamos este marco. Este marco tiene dentro un montón de indicadores, un montón de conceptos, nos salieron ciento y pico, pero al final es un marco y un modelo que a nosotros nos sirve para cuando nos viene a preguntar una empresa qué opinas tú de una Smart City, decirle esto es lo que opinamos, esta es la visión que podrías tener. Cuando nos pregunta una empresa qué nuevos modelos de negocio puede haber, intentamos abrir la mente y decir oye, a lo mejor tú estás en el sector de telecomunicaciones y las infraestructuras son importantes para ti, pero a lo mejor puedes hacer algo por el medio ambiente o por la seguridad. Es una forma de explicarlo y es una forma de explicarlo también muy buena para la gente que está en el gobierno, para la gente que dirige las instituciones, que no piensen que simplemente invirtiendo en un proyecto de infraestructuras ya tienen una ciudad inteligente, sino que hay muchos otros ámbitos. Con lo cual, ahí lo tenéis, una visión amplia. A partir de aquí, si conseguimos trazar esta visión global, ¿cómo ponemos en marcha iniciativas que consigan una Smart City? Nuestra visión y nuestra opinión es que con proyectos piloto, proyectos pequeños, proyectos locales, que no necesiten una gran inversión monetaria, económica, de esfuerzo, se pueden conseguir muchas cosas. Y que es muy interesante hacerlo a nivel local. ¿Por qué no hacer una Smart Street en lugar de una Smart City? ¿Por qué no hacer un barrio inteligente o una comunidad? Simplemente pensar en nuestra comunidad de vecinos como un elemento de desarrollo de la sociedad. Y si eso sale bien, probarlo en el resto de la ciudad. En ese sentido, me gusta mucho y me interesa mucho el tema de las comunidades. Todos vivimos en una comunidad de vecinos, posiblemente. Tenemos vecinos al lado, arriba, abajo, vecinos que tienen empleos, que hacen cosas, que desarrollan una labor empresarial o social. Pero muchas veces no nos preocupamos por el que tenemos al lado, no sabemos qué nos puede aportar a nivel social. A lo mejor le conocemos profesionalmente, sabemos a lo que se dedica, pero no conocemos otro montón de cosas. En ese sentido, a mí me gustan mucho los cómics y uno de los que leía de pequeño era el de El 13 Ruedo del Percebe. Esto lo que te daba era una visión de la comunidad de vecinos. Y ahí veías, cada uno que era de su padre o de su madre, pasaban muchas cosas. Generalmente pasaban cosas aisladas en ese edificio. Había veces que sí se interrelacionaban. Pero qué útil podría ser, ¿no? Cuando yo decido, en mi decisión de compra de una vivienda, en mi decisión de alquiler, generalmente no pensamos en los vecinos. Decimos, nos cuesta tanto, está bien ubicada, tiene metro cerca, tiene medios de comunicación, transporte. Y generalmente solo nos fijamos en eso. Qué útil sería, ¿no? Fijarse en quién vive ahí, por si tiene afinidades con nosotros o simplemente para evitar problemas. Si mi vecino tiene perro y yo soy alérgico a los perros, pues oye, a lo mejor si lo sé de antemano, pues a lo mejor puedo beneficiarme de esa información o al menos no cometer un error. Pero es que además puede haber gente que haga cosas por nosotros. Esa señora que trabaja de portera en nuestro edificio, a lo mejor tiene algo que ofrecernos. Y yo soy soltero, a lo mejor, y me puede preparar una comida muy interesante o arreglar ropa o lo que fuera. ¿Esto cómo se paga? Esto cómo va a haber un montón de programas de financiación europeos que los ayuntamientos están deseando que llegue ese dinero, porque no tienen un duro, básicamente. Hay ayuntamientos, hablando de Smart Cities, que ni siquiera pueden pagar la factura de la luz a las empresas. Con lo cual, otro tema en lo que vamos a ver mucha transformación, mucho cambio, es el dinero. El dinero del futuro no va a ser como lo concebimos actualmente. Ese concepto de Smart Money, el concepto de True, que sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos, van a ser muy interesantes. Por no hablar de las plataformas de crowdfunding, donde uno pone una pequeña cantidad de dinero y eso sirve para financiar un proyecto. Vamos a ver muchísimas formas de dinero diferentes, cada una posiblemente local. Ese es un ejemplo. Hay pueblos, hay ciudades emitiendo su propia moneda local. Y esto no es un acto de sabotaje contra el sistema, no es un acto de antisistema, no es un acto de rebeldía. Es simplemente algo que han pensado que puede beneficiar al entorno local, emitir moneda local. Esto es un ejemplo. No me parece ni bueno ni malo, no sé si va a tener éxito o no, pero son ese tipo de cosas que en la sociedad están pasando a nivel económico. A nivel gobierno, pues tenemos otro montón de ejemplos. Y aquí yo creo que de todos esos ámbitos que hemos visto en el modelo inicial, a mí el de gobierno me parece uno de los tres más importantes. Esto es el Ayuntamiento de Nueva York. El Ayuntamiento de Nueva York tiene definida una estrategia en el ámbito digital, en el ámbito del social media, en el ámbito del web 2.0, en el ámbito de las startups tecnológicas. Esto lo definieron hace algunos años y la persona a la que pensaron que podía llevarla a cabo es una chica que tiene 27 años, que yo ya seguía en Twitter hace como tres años, que tenía un medio de comunicación online en la cual pues daba a conocer, hacía difusión de todos los proyectos de innovación social, social media, etcétera, que había en la ciudad y además tenía una empresa de consultoría, además era emprendedora. Con lo cual el Ayuntamiento de Nueva York pensó que esa chica de 27 años, que es periodista, era la más indicada para convertirse en Chief Digital Officer, que era un puesto que el Ayuntamiento no tenía y crearon nuevo y que ella iba a comandar, iba a dirigir todo el tema digital, como veis ahí, comunicación, iniciativas 2.0, iniciativas de innovación social, ella iba a ser la que lo hiciera. Esto da una buena muestra de que los gobiernos también cambian y se tienen que adaptar a la ciudad. Otro de los tres ejes que comentaba que para mí eran fundamentales es el del talento. No hay una Smart City sin Smart Citizens, esto es de cajón de madera de pino. Sin ciudadanos que hagan cosas, sin ciudadanos con talentos, sin ciudadanos formados, no vamos a conseguir nada, por mucha tecnología y mucha infraestructura que tengamos. Las iniciativas se vinculan a la sociedad y son ellos los que lo consiguen. Hablamos de innovación social, para mí ese es el tercer eje de todas esas ocho cajas que yo había comentado y además es la que me parece más interesante y en la que en los últimos años ha habido un mayor número de iniciativas. O sea, cosas como plataformas donde la gente pone a disposición de la comunidad los objetos que no va a usar. Imaginemos, taladros, maquinaria de jardinería, etc. Son plataformas que lo que hacen es modelos tradicionales de te presto, me dejas, compartes conocimiento, etc. Están saliendo a la luz y gracias a internet. Esto es solo una pequeña muestra, en el mundo anglosajón están muy desarrolladas, afortunadamente aquí en España ya empiezan a desarrollarse también. ¿Alguno de vosotros ha utilizado plataformas para compartir coche, para rutas? ¿Alguno lo ha hecho? Aquí en España ya existen, mira, tenemos una, muy poquito, pero en España ya existen dos. Estas, afortunadamente, insisto, estas iniciativas ya en España ya están teniendo relevancia. Quizás la primera de ellas, que es Fix My Street, que fue yo la primera que conocí al menos, esto se basaba en intentar mejorar todo el proceso cuando una calle, cuando había un espacio público que estaba mal, que estaba, había un problema en una calle, había algo roto, había algo que solucionar y un policía de un ayuntamiento de un domicilio británico, pues se le ocurrió abrir una página web en el cual hacía una fotografía o notificaba un problema al ayuntamiento, con lo cual todo esto hacía mejorar el proceso mediante el cual arreglaban las calles. Aquí tenemos un montón, me gusta mucho la de Skillshare, que lo que hace es compartir conocimiento entre gente. Yo puedo saber de música, puedo tocar un instrumento musical y puedo ofrecer mi conocimiento a otra persona que es profesor de inglés y ahí hacemos un intercambio. Vuelvo a lo que comentaba anteriormente, al modelo de trueque, ahí no hay una transacción comercial y eso es valor, eso es dinero, pero el conocimiento es valor y el conocimiento es algo importante en la sociedad y algo que se comparte. Hay otra de intercambio de ropa, de segunda mano. Tenemos una sociedad super consumista, tendemos a comprar las cosas y tirarlas y muchas veces no pensamos que hay gente que puede utilizarlas, con lo cual el ciudadano tiene ya no un papel como consumidor de los servicios, no tiene solo un papel como el que utiliza unos servicios públicos o los demanda. El propio ciudadano se está convirtiendo en proveedor de la solución. Estas plataformas surgen por iniciativa ciudadana. Pensemos en la Wikipedia y pensemos también en cómo se financian esas. Muchas de esas se han convertido en empresas y hay otras que se financian con modelos de crowdfunding. La Wikipedia, que todos usamos, se financia por micro donaciones, gente que quiere agradecer a esa fundación, que es la Wikimedia Foundation, el que haga una enciclopedia pública y libre para todos nosotros. Bueno, no nos olvidemos también que en la ciudad no solo hay personas y también hay animales, hay mascotas. No quiero parecer frívolo con esto, porque lo importante al final son las personas y eso es lo primero, pero en España hay 5 millones de perros y esos perros viven con nosotros, viven en la ciudad, utilizan determinados servicios. Con lo cual, cuando pensemos en cuál va a ser la ciudad del futuro, pensemos también en ellos. En México, por ejemplo, hay 23 millones entre perros y gatos, que son más que el número de niños que hay en el país. Entonces, pensemos también en nuestros amigos. Insisto, y vuelvo a la primera diapositiva. Esto no se trata de predecir, no se trata de ser gurú, no se trata de ser experto. Como dice en un libro que me gusta mucho de Don Tapscott, que es Macrowikinomics, el futuro no es algo que se prediga, no es algo que podamos predecir, ni siquiera. Es algo que se construye, es algo que se logra y es algo que se consigue. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.